ahora les traje hasta los gallos para que los despierten kikiriki hola cómo están levántense muy buenas y muy buenas kikiriki ya amaneció levanten las nachas agarren las bolsas y vamos de shopping ahora estamos aquí en la home goods de vuelta y ahora les voy a enseñar lo que es la decoración en azul que está precioso un poquito de verde también que está glamuroso de alcurnia como nos gusta ya las que les gustan todos los hongos aquí salieron oh my god se los aventaron todos están super cute en azul y también verde y los gallos también salieron los flaquitos los gordos todos salieron a decir kikiriki que super cute está todo esto está perfecto para si quieren decorar para el primavera verano para una mesa así como decorativa con estos floreros preciosos que sea como estilo de la playa también para este verano así que esto puede ser de las dos estaciones primavera y verano pensé que este florero estaba pesado pero no estaba bien livenito esta jarrita está hermosa también 12 99 como un verdecito así azul verde estilo tipo marta stewart y también este verdecito me encantó es un verde más útil más leve el color bajito y está de alcurnia y ahora ponte los lentes y hasta los dientes porque te vas a quedar visco y vas a babear porque miren qué preciosura oh my god chaparrita cuerpo de uva este florero a poco no híjole déjenme decirles este está de alcurnisima de alta alcurnia así como hacer para la nariz para arriba what porque es de ralph loren es una marca preciosa y de finísima de clase de alcurnia elegante finitos finoles como le quieren llamar frijoles what no frijoles no finito finoles estas bolitas decorativas están saliendo en todos los colores los vimos en otras tiendas también otras home goods y éste está precioso para que tomen su agüita lo pongan allí en su cabecera por ahí para cuando se levanten tomar un agua y una agüita no gustan pasar a tomar una jarrita de jugo o no ese es de té never mind olviden lo 16.99 por esa jarrita estaba hermosa quien dijo yo para los hongos en azul y en verde super que los hongos estaban a 9.99 esta preciosidad 6.99 este hongo ya es 12.99 así que está la mamá pues será la pareja no sé what aquí está la mamá era el papá la mamá y el baby el baby 9.99 como ven ahí 12.99 por la mamá y el papá pues ya cuesta un poquito más porque está más gordulio 14.99 más grandote what te traje estas flores porque no encontré otras peores what esas florecitas estaba super cute a poco no estos jarritos también hermosos un montón de floreritos que tienen preciosuras este es un azul más bají más subido digo este 16.99 porque esta bola si está así gordototota como yo what te destrambas la Irvinex este es un diseño hermoso me gustó muchísimo 16.99 estos siempre cuestan un poquito más pero si están muy hermosos lo que sí es es que hay a organizarlo ponerlo bien en un contenedor para que no se quiebre cuando no lo estén usando porque si está bien picudo hasta puedes descalabrar a alguien con él a poco no a poco no este es un florero que me gusta muchísimo especialmente como para los días festivos que tiene así mucho brillito metálico y le traté de sacar esa flor pero no se quiso salir es como esta como les digo les traje estas flores porque no en el encontré otras peores que super cute se acuerda de esa canción te traje estas flores porque no encontré palabras palabras de amor solo encontré enchiladas what porca cerda marrana siempre pensando en la tragazón la Irvinex ubícate en acá por eso te dicen acá fuera la desgraciada estúpida estamos en un vídeo de alcurnia estos están súper elegantes me recordaron mucho cuando yo llevaba a mis hijos al SeaWorld a verlos todas las ballenas los tiburones what los tiburones no sé anyway ballena ballena soy quisiera yo ir yo porque tengo hambre oh my god me tienen aquí hasta sin tragar haciéndoles este vídeo como la ven oh super cute esa tortuga $7.99 me encantó y aquí el montón de así como de soperitas pequeñitas este florerito está precioso el color este azul como azul claro $6.99 $6.99 también por este como les digo están súper económicos así que córranle a home goods pero no se vayan a desbocar porque entonces si se tumban todos los dientes no me echen a mí la culpa este está hermoso también $7.99 wow ese es un súper precio porque ese está grandísimo y ese está hermoso también azul y verde combinación $9.99 ya los oigo los veo que andan baile baile ahí a poco no ya los vi no crean que no andan moviendo el bote y no sé que no se quede más what miren esta tortuguita tortugota oh my god y aquí están los y kiki levántense huevones los gallos super cute a quién les gustan los gallos díganme aquí abajo si les gustan a ustedes decorar con serán gallos o gallinas son gallos estos no anyway kikiriki está diciendo super cute $14.99 oh my god tienen las patas de mi esposo déjenme decirles que esos también están pesaditos así que los pueden utilizar hasta darle para que descalabren a alguien con eso no se crean no vayan a decir que yo les dije que hicieran esto con esto pero miren que super cute están a poco no guacha esta es la de la madre de todas las bolas $16.99 grandísima oh my god este vaso se coló aquí $5.99 bueno hay que darle un poquito de atención no hay mejor hay que decirle fuera el desgraciado no perteneces aquí aquí es puro florero y cosas preciosas what no también el vaso estaba hermoso estos están muy bonitos también si tienen el espacio oh my god $40 dólares pero miren que curvas trae curvas como yo what curvas peligrosas y de alcurnia miren que hermosuras $14.99 están preciosos también son hechos en italia igual que yo what ya quisiera Lady Phoenix fue bueno fui hecha en Texas donde les gusta mucho el chile así les gusta a ustedes el chile el chile que se llama what no sean mal pensados oh my god saquen el cerebro de la basura fuera la desgraciada $39.99 también este miren que hermosura un poquito más 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 trompudito trompudito pero muy bonito eso sí la forma $16.99 este ya está un poquito más oscuro el color azul pero también muy bonito siga bailando lo que les queda del vídeo recuerden ser saludables felices y organizados y hasta el próximo vídeo muchas gracias por su apoyo los quiero mucho besos y bendiciones y a mover el culo te digo el el bote what fuera la desgraciada estúpida y 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